Gracias por continuar en sintonía de Telediario, al amanecer tenemos información al instante y precisamente en Telediario le compartimos el boletín de una menor que estaba desaparecida desde el pasado 2 de febrero, la última vez que la vieron fue en el kilómetro 162.5 de Santa Catarina y Tahuacán en Sololá, pero ya se ha confirmado que la han localizado y ya está con sus familiares, son las primeras imágenes que se hacen virales en las redes sociales y que por supuesto nosotros en Telediario le damos a conocer, incluso la Policía Nacional Civil ya había dado este reporte cuando rescatan a esta menor de edad, pero ahora surge una nueva información por parte de Migración, porque en su participación interinstitucional dentro de la Coordinadora Nacional del Sistema de Alertas, Alba Kenneth, el Instituto guatemalteco de Migración en coordinación con PGN y Policía Nacional Civil identificaron a la menor Casei Rose de Chado Duarte, quien desapareció, le repito, el 2 de febrero en el kilómetro 162.5 de la Ruta Interamericana. Migración cuenta con el registro de información del sistema de alertas Alba Kenneth para facilitar el seguimiento de casos mismos que permitieron la identificación de la menor en mención en el Corinto, sí, en la delegación fronteriza entre Guatemala y Honduras, coordinando de inmediato con las autoridades competentes para que esta pequeña regresara con sus familiares. El Instituto guatemalteco de Migración cumple con los compromisos de contribuir en la búsqueda de menores desaparecidos como miembros de la Coordinadora Nacional del Sistema de Alertas, Alba Kenneth, procediendo con la Procuraduría General de la Nación. Entonces, esta adolescente fue localizada en el punto fronterizo conocido como el Corinto entre Guatemala y Honduras. ¿Qué sucedió? Hasta el momento se desconoce, sin embargo, ya la PGN está a cargo del caso para poder investigar si esta pequeña habría sido raptada o si ella intentaba escapar. Ya está, entonces, bajo la custodia de las instituciones, pero también ya se ha reencontrado con su padre, quien estaba con ella precisamente la última vez que la vieron en el kilómetro 162.5 de la Ruta Interamericana. Imágenes que ya se han compartido del rescate de esta adolescente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!